la rada Se empitan los labios, hoy no estoy en horario, quiere que las busquen las Lambo, esta noche coronamos, dale, para terminar lo que pesamos, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, una nena si me hacía falta, que me tirara mi mando por su falda, se ve que no es santa, es como yo que le gusta la malta, dale baby no seas mala, no paro de moverte que eso me encanta, bebecita, dame una, una projita, tu eres una mamacita, cuando chingamos baby tu nunca te quita, muévete ese booty tan chulita como Anita, tu estas duras, es una mamá, me na, ni ni, aIya, dame tequila, no quiero vaina, baila en el suelo a la mi ni, aIya, traeme bebida, no quiero agua, quiero mani na, ni ni, aIya, traeme tequila, no quiero vaina, baila en el suelo a la mi ni, aIya, traeme bebida, no quiero agua Ponte Friki, Friki tona, tú eres una chapeche pedora Ella es bellaquísima pero no se enamora Mami chinga no hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca Dime pa' la flor Shakira huaca huaca Ella tiene culo bello pero flaca, la baby flaca Quiero manina, niña, ya ya Dame tequila, no quiero bailar Baila, le sumo la mini, ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Mami chinga no hay que darte un diploma Quiero manina, niña, ya ya Dame tequila, no quiero bailar Baila, le sumo la mini, ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Luida Man Vokhing Germany Evil Fiesta Fiesta Na Fiesta Gracias por ver el video.